Última hora, la casa de los famosos. Niurka estalla contra Laura. ¿Será la próxima en abandonar la casa? La producción los favorece. ¿Y Bon debería elegir a otros participantes? ¿Louis es igual que Eduardo? Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su canal Madison TV. Yo soy Rob, en esta ocasión vamos a hablar de este par de puntos que les comento en el título del video con relación a lo que hemos visto hace unos momentos en la casa de los famosos segunda temporada. Pero antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. Seguirme en Instagram, en TikTok, arroba, yo soy Rob. Recuerden, este es Madison TV, canal hermano de Madison Entertainment. Pero bueno amigos, volviendo a todo este tema de Niurka y de Laura que tuvimos el día de ayer, donde supuestamente ya dejaron correr las escenas, que estaba censurada y no sé qué tanto, que generó mucha expectativa. Pues nada amigos, lo que vimos es que Niurka continúa contra esta Laura, ya no la soporta. Incluso vimos que le dijo a esta Daniela, me parece. Donde pues como vimos el día de hoy, pues están divididas las opiniones entre si debe irse o debe continuar en la casa de los famosos. Está Niurka, muchos dicen que podrá ser la próxima en irse. Pero hay otras fuentes que aseguran que, rumoran que Laura al tener un proyecto adicional en otra televisora, podría estar muy próxima a abandonar la competencia. Entonces, lo que sucedió es que pues Laura le fue dando chance hasta que ya se fastidió y estalló en contra de Niurka, que ya quedó más que evidente el día de ayer, como es Laura en realidad, ¿no? O sea, se portó muy light y se nos había hecho muy raro, pues el comportamiento de Laura, como que los dejaba hacer y todo. Pero pues muchos con una actitud que mostró Laura, sienten que está celosa de Niurka, porque le está poniendo más atención a ella, o sea, Niurka, que a Laura, sino que ella es Laura de América. O sea, ella misma lo dijo, pero pues otros participantes le dijeron que no solo está ella, sino también otros participantes adicionales. Entonces, como Potro, Daniela y todos ellos, de muchos no se comenta mucho. Pero pues, al final del día, ellas dos son las que están levantando ahí el barco esta segunda temporada. Entonces, lo que muchos dicen es que pues esto es como que montado, ¿no? Lo que dicen algunos es que deben sacarlas a las dos, pero está muy complicado. No creo que producción deje ahí que se escapen las dos, ya que pues manipulan muchas escenas, muchos enfrentamientos a su favor para generar más rating en el programa, algo que pues necesita mucho a diferencia de la primera temporada que pues Alicia Machado, ese Roberto Romano, Verónica Montes, o sea, había como que más elementos y no tan forzados como en esta temporada, ¿no? Cuando cada rato confrontan a Laura y a Niurka y sacan escenas de Niurka hablando de Laura, luego a Laura hablando de Niurka, no se reconcilian, no se vuelven a pelear y está perdiendo credibilidad, es lo que he visto en redes sociales, donde pues dicen que Niurka no nada más la trae contra Laura, sino contra todo el mundo y pues por otro lado de Laura, uso que no supo poner límites, al menos eso dicen Niurka y Natalia, pues explotó, ¿no? Finalmente, y pues la perjudicó de hecho mucho a Laura y también a Niurka, pero más a Laura, amigos, pero pues por otro lado tenemos todo esto de la escena, ¿no? La famosa, la semana inglesa, Iván Montero con este Luis, donde pues lo que se comenta, ¿no? Este que debería elegir a otros participantes, Cerboni, Socaras y todo, pues podría muy bien haber elegido a Cerboni, pues sentimos muchos de nosotros que Luis es el mismo formato que Eduardo, que sí, dentro de la casa y no sé qué tanto y ya después, pues ya nada de nada y también algo que les comentaba es que Eduardo también va a estar haciendo lo mismo con Daniela, ya está la jefa, los séparo y todo, porque pues quieren ya empezar a echar pasión, pero pues no se puede así tan explícito en la casa de los famosos, entonces lo que muchos comentan los seguidores de la casa de los famosos es que Eduardo le va a estar aplicando a Daniela, la misma de Iván Montero, que sí, al principio es mil sobrecuelas y no sé qué tanto, pero eventualmente va y la va a desconocer y ya le va a decir solo amigos, ¿no? Que no pasó a mayores, eso es lo que podría estar sucediendo y con todo esto que tuvimos de líder de la semana se va a poner mucho más compleja la situación, pero pues definitivamente New York en la hora se están llevando ahorita pues la mayor parte de la atención, pero esto puede ser contraproducente porque ya están llamando demasiado la atención, la gente está empezando a aburrir y ya no cree tanto los pleitos como hace una semana, ya se ve forzado el asunto, así que pues no se lo pierdan, 7-6 Centro por Telemundo Especial y también los indirectos que comparten ahí Telemundo 24-7 y pues nada amigos, yo soy Rob, suscríbanse al canal, este es Madison TV, canal hermano de Madison Entertainment, me despido, cuídense mucho, bye bye. ¡Suscríbete al canal!